En Puerta más denuncias penales en contra de altos funcionarios de la pasada administración municipal encabezada por Eduardo Espinosa Buschapki, reveló la síndico de Otompe Blanco Marcela Rojas López, pues siguen documentando más irregularidades y malos manejos que han sido evidenciados con las comparecencias. Las irregularidades que se encontraron desde el inicio de la administración y hasta finalizar hace poco cada una de las comparecencias son repetitivas, ya sabemos algún tipo de favores que no se deberían haber hecho, faltantes, pero sí es necesario que se hagan todas las denuncias, sí se están haciendo más, obviamente estamos tardando un poco porque se están documentando, se está tratando de certificar las pruebas, o sea, que no quepa duda y que no quepa algún tipo de falla por parte del municipio para poder fundamentar bien nuestras denuncias. Asimismo dijo que esperan que la Fiscalía General del Estado les permita revelar los nombres de los dos funcionarios de alto nivel de la administración de Espinosa Buschapki que fueron denunciados penalmente, los cuales, si no quieren ir a la cárcel, deberán resarcir el daño cometido. Lo que sí nos dice la Fiscalía es que seamos muy discretos en cuanto al delito y las personas que fueron señaladas en esta. Nos comentaba el agente ministerial que en este tipo de denuncias que hacemos como funcionarios públicos, el divulgar cierta parte de la información pone en riesgo la investigación, uno, y dos, que se supone que debe de haber cierta secrecía en cuanto a las personas imputadas. Pues ahorita fueron unas denuncias penales, entonces es probable que sea uno de dos o resarcir el daño que se hizo al municipio o puede llegar hasta la cárcel. Rojas López enfatizó que todo depende del dictamen de la Fiscalía. Por el momento la Policía Ministerial lleva a cabo las investigaciones pertinentes y una vez que concluya este proceso, se determinará si procede o no la denuncia, aunque garantizó que han presentado los elementos necesarios para que dicho proceso no se venga abajo. Para Notivisión, Rosy Orado.